¿Quieres conocer 100 curiosidades en un tiempo relativamente rápido? Entonces este video es para ti, empecemos ya mismo. El espacio entre las cejas se llama Glabel. La Estación Espacial Internacional viaja a una velocidad de aproximadamente 28.000 kilómetros por hora, lo que le permite dar la vuelta a la Tierra en aproximadamente 90 minutos. El Krugerrand, una moneda de oro sudafricana, fue la primera moneda de inversión de oro puro del mundo, y es una de las monedas de inversión más conocidas y comercializadas del mundo que suelen valer alrededor de 2.000 dólares. La fruta más grande del mundo es el Jackfruit, una fruta originaria del suroeste de India, que tiene un peso que puede variar entre 10 y 50 kilogramos. El presidente más joven del mundo en la actualidad es Ibrahim Traoré de Burkina Faso. En Asia Central existe un deporte llamado Buscasi que es similar al polo, pero se juega con una cabeza de cabra muerta en lugar de una pelota. La raza Badlinton Charrier es considerada por muchos la raza de perro más rara del mundo. El BMW iZ es famoso por su diseño distintivo de burbuja, con una sola puerta en el frente que se abría hacia adelante para permitir el acceso a los ocupantes, este coche era conocido como el huevo sobre ruedas. Croacia existe una isla llamada Galeshaq que tiene una forma de corazón perfecta. En España se celebra la Tomatina, un festival anual donde los participantes se lanzan tomates unos a otros en una batalla masiva. El café más caro del mundo es el Kopi Lubak, un tipo de café de Indonesia que se elabora a partir de granos de café que han sido comidos, digeridos y excretados por el civeta. La calle Spreuerhofstraße en Reutlingen, Alemania, es conocida como la calle más angosta del mundo. En su punto más estrecho, esta calle tiene solo 31 centímetros de ancho. En Japón existe el oficio de Osiyaki significa empujador. Estos trabajadores se encargan de empujar a los pasajeros dentro de los trenes abarrotados durante las horas pico para garantizar que todos los pasajeros puedan abordar. El logo de Chevrolet es una cruz ya que su fundador, Louis Chevrolet, eligió incorporar este símbolo en el logotipo de su empresa como un tributo a la bandera de Suiza donde Louis nació que tiene una cruz también. Existe una isla llamada Big Major que en las Bahamas que es famosa por su población de cerdos salvajes que se aventuran en el agua y permiten a los visitantes nadar con ellos. ¿Sabías que existe un avión más rápido que el sonido? Sí, el Lockheed SR-71 también conocido como Blackbeard que surgió en plena Guerra Fría que era capaz de ir a 4.100 kilómetros por hora, una velocidad tres veces superior a la del sonido. El zapote negro es una fruta que sabe a budín de chocolate. El origen del nombre de la banda Pink Floyd se inspiró en dos músicos del género blues, Pink Anderson y Floyd Council. Los cangrejos ermitaños son conocidos por su característica forma de vida nómada. A diferencia de otros cangrejos, ellos no tienen una concha propia para proteger su abdomen blando y vulnerable. En su lugar, los cangrejos ermitaños buscan conchas vacías de caracoles marinos y otros moluscos para usarlas como refugio de los depredadores. El primer vuelo exitoso de un avión con motor fue realizado por los hermanos Rad el 17 de diciembre de 1903 en Kerryhawk, Carolina del Norte. El castillo de Neuschwanstein, en Baviera, Alemania, es una impresionante obra de arquitectura que inspiró el diseño del castillo de la bella durmiente en los parques de Disney. Automóvil más caro del mundo es el Bugatti La Voiture Noire, que se vendió por más de 18 millones de dólares en 2019. Una lata de Coca-Cola flota en agua, mientras que una de Coca-Cola normal se hunde, y esto debido a la densidad de los azúcares. Hay un deporte muy peculiar llamado Chass Boxing, que combina el ajedrez y el boxeo, donde los competidores juegan rondas alternas de ajedrez y boxeo. El objetivo es ganar por jaque mate en el tablero o por knockout en el ring. La primera motocicleta del mundo fue inventada en 1885 y se llamaba Reitbagen. Ni a curiosidades como que las ruedas eran de madera y tenía 0.5 caballos de fuerza. El nombre de la marca Night proviene de la diosa griega de la victoria llamada Night. En Nairobi, Kenia, existe un hotel llamado Giraffe Manor, conocido por su interacción única con jirafas. Los huéspedes pueden disfrutar de su estancia mientras las jirafas se acercan a través de las ventanas para recibir comida y posar para fotos. El actor estadounidense conocido por su papel en la película Gravity, George Clooney, creó una marca de tequila llamada Casa Amigos. La marca fue vendida por mil millones de dólares en 2017. Bill P50 es considerado el automóvil más pequeño del mundo. La flor más grande del mundo viene de la rafflesia Arnoldi. Después del agua, el café es la bebida más consumida en el mundo. El Kabat-D es un deporte tradicional de la India de equipo en el que un jugador conocido como rider intenta tocar a tantos jugadores del equipo contrario como sea posible sin ser atrapado mientras recita Kabat-D. Kabat-D sin detenerse para tomar aire. El logo de Lacoste, conocido como cocodrilo, representa un cocodrilo verde en relieve sobre un fondo blanco. Fue diseñado por el fundador de la marca, René Lacoste, quien era conocido como el cocodrilo por su estilo de juego en el tenis. En la isla de Galápagos vivió una antigua tortuga llamada Solitario George. Esta tortuga gigante ganó fama mundial debido a que fue considerada el último ejemplar conocido de su especie, lo que lo convertía en el último representante de una especie en peligro de extinción. El cofundador de Facebook, Mark Zuckerberg, es conocido por usar casi exclusivamente camisetas grises porque cree que tomar decisiones triviales, como que ropa ponerse, puede distraerlo de tomar decisiones más importantes. Ferruccio Lamborghini fundó Lamborghini en 1963 como resultado de una disputa con Enzo Ferrari. Lamborghini, un fabricante de tractores exitoso, decidió entrar en el negocio de los automóviles deportivos de lujo después de tener problemas con su Ferrari personal. Para interpretar al capitán Jack Sparrow en la saga Piratas del Caribe, Johnny Dapp se inspiró en Keith Richards, el guitarrista de los Rolling Stones. La mayor piscina del mundo está en Chile. Con una impresionante longitud de 1.012 metros de extremo a extremo, más de una cuadra y una profundidad de 3 metros, esta pileta está rellena con 250 millones de litros de agua salada. El primer logo de Instagram se inspiró en una cámara polaroid de imitación. El clima más cálido hace que nazcan más tortugas hembras que machos. Salvo por tres excepciones, todas las banderas del mundo tienen forma rectangular. Las banderas de Suiza y el Vaticano son cuadradas, mientras que la bandera de Nepal está compuesta por dos triángulos que simbolizan la cordillera del Himalaya. El automóvil más rápido del mundo es el Koenigseggesko Absolut, que alcanzó una velocidad máxima de 531 kilómetros por hora. El pulí es una raza de perro de origen húngaro conocida por su distintivo abrigo de pelo rizado y lanudo. Los perritos de las praderas tienen un comportamiento sorprendente al saludarse, ya que parece que se estuvieran dando un beso. Los mangos son las frutas más consumidas en el mundo. La oruga procesionaria del pino es conocida por su comportamiento peculiar de formar filas o procesiones cuando se desplazan en busca de alimento. El hombre más alto de la historia, según los registros históricos, fue Robert Wadlow. Robert alcanzó una estatura impresionante de 2,72 metros a la edad de 22 años. ¿Sabías que existe un país con más ovejas que personas? En las Islas Ferwe, un archipiélago autónomo de Dinamarca, hay más ovejas que personas. El colibrí es el único pájaro que puede volar hacia atrás. El cóndor de California tiene la mayor envergadura de cualquier ave terrestre en una envergadura de alas que puede superar los 3 metros. La bandera de Nepal es la única bandera nacional no cuadrada ni rectangular. Aunque el Monte Everest es la montaña más alta sobre el nivel del mar, el volcán Mauna Kea en Hawái tiene la mayor altura medida desde su base hasta su cumbre, superando los 10.000 metros. Y si te preguntas cuál es la más alta del sistema solar es el Monte Olimpo en Marte con más de 21.000 metros. El Monte Kilimanjaro es el único punto en África donde se puede ver la aurora boreal. Arabia Saudita no tiene ríos. La pequeña isla de Niwe, un territorio autónomo en el Pacífico Sur, ha emitido monedas de curso legal con personajes de Star Wars desde 2011. Estas monedas son emitidas bajo licencia de Disney. Así, las avestruces pueden correr más rápido que muchos caballos. Aunque las avestruces son aves grandes y pesadas, son capaces de correr a velocidades de hasta 70 kilómetros por hora. El manuscrito Voynich es el libro más misterioso del mundo. Aún sigue sin descifrarse. Los glaciares contienen alrededor del 69% del agua dulce del mundo. El salto en paracaídas más alto jamás registrado fue desde una altura de 38.969 metros sobre la Tierra. Este récord fue establecido por el paracaidista austríaco Felix Baumgartner en octubre de 2012, que ascendió en un globo estratosférico como parte del proyecto Red Bull Stratos. El café es la segunda mercancía más comercializada en el mundo, solo superada por el petróleo. La aurora boreal y la aurora austral son fenómenos luminosos que ocurren en los polos norte y sur respectivamente. El idioma más hablado en el mundo es el chino mandarín. Lisboa es más antigua que Roma. El lago más profundo del mundo es el lago Baikal, situado en Siberia, Rusia. Los frailecillos son conocidos por mantener una única pareja de por vida. Nauru, una nación en la región de Micronesia, se destaca por ser el único país en el mundo que no cuenta con una capital oficialmente designada. ¿Sabías que Australia tiene la mayor cantidad de mamíferos en riesgo de extinción en comparación con cualquier otro país del mundo? El salar más grande del mundo está en Bolivia, y es nada más y nada menos que el salar de Uyuni. El membrillo es una fruta que no se consume cruda. Ceitunas verdes y negras provienen del mismo árbol. El dingo, un pariente del perro doméstico, es el carnívoro más grande de Australia. En el continente africano, se ubican las dos capitales nacionales del mundo más cercanas entre sí. Brazabil, capital de la República del Congo, y Kinshasa, capital de la República Democrática del Congo, están separadas por apenas 30 kilómetros, con el río Congo actuando como la frontera natural entre ellas. Durante casi un siglo, Eslovenia, Croacia, Bosnia y Herzegovina, Macedonia, Serbia y Montenegro estuvieron unidos como una sola nación, conocida como Yugoslavia. El grafeno es considerado el material más resistente y versátil del mundo. El kiwi es el único pájaro que tiene narinas que son como fosas nasales en la punta de su pico, lo que le permite detectar olores mientras busca comida en el suelo. Las estrellas de mar no tienen cerebro. El tigre siberiano es la especie de felino más grande del mundo. El primer teléfono inteligente fue el Avian Salmon, lanzado en 1994. Tenía funciones de teléfono y PDA, como agenda, blog de notas y capacidad para enviar y recibir correos electrónicos. El hombre más rico de la historia no fue ni Jeff Bezos ni Elon Musk. Fue Mansa Musa, un hombre que en el siglo XIV gobernaba sobre un vasto imperio en África Occidental. Era el legendario gobernante del Imperio de Malí, abarcando regiones ricas en oro. Las abejas obreras son todas hembras y son responsables de la recolección de néctar y polen y de la construcción de conmenas. Hamburgo es la ciudad con más puentes del mundo. La ciudad cuenta con 2.500 puentes. El río Amazonas no tiene un puente que lo atraviese. En China, existe una ciudad llamada Tianducheng que es conocida como la Pequeña París. La isla de Flevoland en los Países Bajos es la isla artificial más grande del mundo. El país con mayor cantidad de playas en el mundo es Australia. ¿Sabías que los perros más inteligentes del mundo son los Border Collie? Esto se debe a que fueron criados originalmente para trabajar en la agricultura como perros pastores. En el mundo hay tres naciones que están completamente rodeadas por otro país, el Vaticano y San Marino, ambos dentro de Italia, y Lesoto, que está completamente rodeado por Sudáfrica. Thomas Edison le tenía miedo a la oscuridad. Existe un país llamado Bután que mide su éxito por su felicidad. Esta pequeña nación tiene el Índice de Felicidad Nacional Bruta que fue introducido en la década de 1970. ¿Sabías que el cacao es una fruta? La ciudad más visitada del mundo es Bangkok, Tailandia. Al menos 22 millones de visitantes llegan anualmente a este paradisíaco destino. Sorprendentemente, el pariente más cercano de la musaraña elefante no es otro mamífero pequeño, sino en realidad, el elefante. Los billetes de los Estados Unidos son de tela y no de papel. Los dólares están hechos de 75% de algodón y 25% de lino, lo que les otorga una durabilidad y resistencia excepcionales. Los camaleones pueden mover sus ojos de manera independiente, lo que les permite tener un campo de visión de 360 grados y monitorear su entorno de manera efectiva. Durante el siglo XVII en Alemania existía el Kassenklavier, una especie de piano que utilizaba gatos vivos para emitir sus sonidos al enterrarles la uña en sus corazones. En la isla Mitle, en Australia, hay un lago llamado Gilie que tiene un color rosa intenso. Shakira es políglota y puede hablar 7 idiomas, español, portugués, inglés, italiano, francés, árabe y catalán. Y esto ha sido todo, vaya 100 curiosidades hemos visto, no te olvides de suscribirte y darle me gusta para nunca perderte contenido zarpado.